al momento del lamentable accidente la actriz se encontraba ejercitándose junto a su hermana la mañana de este lunes 16 de agosto se registró una fuerte explosión en un edificio ubicado en la avenida coyoacán en la colonia acacias lamentablemente el lamentable incidente dejó hasta el momento una víctima mortal pero varios afectados entre ellos la actriz fátima molina y es que se sabe que la protagonista de te acuerdas de mí no sólo vivía en el lugar sino que se encontraba dentro de él al momento de la explosión pues estaba ejercitándose junto a su hermana ana según se dijo la situación fue tan fuerte para molina que quedó en shock por lo que en el momento se negó a ofrecer ninguna declaración sin embargo el día de hoy se filtraron algunos vídeos donde puede observarse a la actriz saliendo del edificio en las imágenes dadas a conocer primero por el programa despierta américa y luego retomadas por otros medios puede verse a la actriz con una expresión un tanto consternada vistiendo un top y lejims negros mientras salta algunos escombros de acuerdo a la información fátima fue una de las primeras personas en evacuar el lugar y afortunadamente se encuentra en perfectas condiciones también destacaron que esta mañana la actriz pudo regresar a su departamento con el objetivo de sacar alguna de sus pertenencias aunque se dice que el edificio quedó inhabitable hace apenas unas horas la actriz hizo uso de sus redes sociales para agradecer a todos la preocupación por su estado de salud y aseguró que aunque son momentos muy vulnerables se encuentra bien además pidió comprensión y mandó mucho amor a quienes fueron afectados por esta tragedia